La senadora del PAN, Marcela Torres Peinberg, adelantó que este miércoles presentaron iniciativa ante la Comisión Permanente donde proponen modificar los artículos 31, 93, 95, 97 y 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, encaminadas a incrementar a 25% el porcentaje de deducibilidad de impuestos, a eliminar la prohibición a las organizaciones de la sociedad civil para poder cabildear ante los distintos poderes de nuestro país y a fortalecer el régimen de las asociaciones no lucrativas para que puedan incrementar sus ingresos propios. El objetivo de la iniciativa que se está presentando mañana es fortalecer la actividad de las organizaciones sociales. Explicó que básicamente la iniciativa consiste en cuatro puntos e incluye homologar la Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil con la Ley del ISR, con el objetivo de que todas las asociaciones legalmente conformadas tengan la posibilidad de ser notarias autorizadas, ya que actualmente algunas no pueden serlo. Otro punto es aumentar el porcentaje de fondeo que pueden tener las distintas organizaciones por actividades económicas distintas a su objeto social. Esta medida en especial lo que va a hacer es que a organizaciones, por ejemplo, que se encargan de atender a población vulnerable, que no pueden cobrar por sus servicios, puedan tener una vía alterna de financiamiento a sus actividades. Finalmente, la legisladora expresó que la Secretaría de Hacienda ve con buenos ojos estas modificaciones, ya que con ello se fortalece las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se busca que estas reformas sean parte del paquete económico que se analizará este mismo año con miras a la reforma fiscal. Héctor Juárez, Parnoticier, Nuestra Visión.